Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Finalizamos el día con noticias de la Nations League, donde varios partidos interesantes se disputaron hoy, por un lado Alemania queda empatada a 1 contra Inglaterra y Hungría pierde 2 a 1 contra Italia, pero en este último partido el jugador Nicolo Varela marca tremendo golazo, desde afuera del área en el minuto 30, a todo el ángulo donde el arquero no pudo hacer nada. Buen encuentro de los italianos. Por otro lado se volvió muy viral lo que pasó en el partido de Austria vs Dinamarca. Tras finalizar el encuentro los jugadores se percataron que de un momento a otro apareció un hueco gigante en el medio de la cancha. Nadie se pudo explicar por qué se hundió al suelo casi medio metro después de finalizado el partido. En redes sociales circulan muchos videos al respecto, hasta un jugador mide la profundidad con su propia pierna, sin duda una curiosidad en la Nations League. Hablando de otros temas en el primer video del día, les comentamos la situación de Cuadrado y la Juventus, donde según la prensa italiana el colombiano estaría buscando un nuevo equipo por un problema con su contrato, donde el club le pedía bajarse el sueldo y renovar por dos años. Con tantos rumores e información falsa, a Cuadrado le tocó desmentir todo en redes sociales. Esto dijo en Twitter. Me siento muy bien en la Juventus, en ningún momento he rechazado ninguna propuesta porque nunca ha habido negociación. Tengo un gran respeto por mi club y mis compañeros. Con estas declaraciones se da por hecho de que los rumores de la prensa italiana eran falsos. El compatriota se quedará una temporada más, demostrando todo su nivel en la Serie A. Antes de continuar Crack, se los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Cambiando de tema, salió nueva información sobre la selección Colombia y los próximos partidos amistosos que tendrá como nuevo director técnico a Néstor Lorenzo. Según la prensa local, hay un acuerdo con Islandia para jugar en el mes de septiembre. Con estos rumores, se puede confirmar que habrá dos encuentros, uno contra México y el otro contra Islandia. Se desconoce si la convocatoria para estos partidos será ya con los jugadores que disputen las próximas eliminatorias o si quieren probar nuevos talentos con solo jóvenes. Queda esperar a la convocatoria de Lorenzo y que piensan también las directivas. Ya para finalizar, Luis Díaz se volvió tendencia porque visitó al junior de Barranquilla en horas de la mañana. El guajiro volvió a su casa donde se formó y dio el salto al fútbol europeo. Se vio a Lucho muy feliz participando en los entrenamientos y compartiendo con los jugadores del equipo tiburón. Y además se tomó fotos con muchos hinchas. Sus primeras vacaciones como jugador de Liverpool y la está pasando en su tierra natal, sin estar en lugares exóticos, solo compartiendo con su gente. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.